Hoy iniciamos nuestro recorrido por algunos restaurantes de la ciudad. En nuestras visitas les estaremos contando sobre los sabores y las historias que allí encontramos. Hoy nuestra primera parada es Orale, un restaurante con más de 14 años de tradición que busca resaltar los sabores mexicanos en nuestra ciudad. ¿Quieres conocer más del restaurante? Acompáñanos. Bueno, Orale surgió hace 14 años. Yo llegué a Colombia, yo soy el originario de Guadalajara, México. Soy chef. Y llegué aquí y vi que no había mucha oferta de gastronómica, que no había gastronómicos mexicanos. Y comenzamos en este punto con Orale. El hombre surgió porque yo decía que era mexicano y todo el mundo me decía Orale, es un hotel pequeñito que todo el mundo lo dice como de México. La especialidad de Orale es la gastronomía Antojitos Mexicanos, que van desde el norte del país hasta el sur del país. Entre sus platos encontramos la chimichanga, una de las preparaciones más tradicionales de México. Tortilla de harina rellena de carne, pollo, tocineta, queso y guacamole. Y por otro lado, una sopa de tortilla. Delicioso caldo de tomate, acompañado de tortillas de maíz frita, sour cream, queso, chicharrón y aguacate. Bueno, la diferencia de nosotros con los demás restaurantes es que es auténtica comida mexicana. Nosotros importamos mucho de los ingredientes y tú te comes algo aquí, como si lo estuvieras comiendo en México. Bueno, aquí el 15 de septiembre se reúne la colonia mexicana, que es el Día de la Independencia. Entonces hacemos, de todos los mexicanos, ese día es muy importante para nosotros. Toda la colonia mexicana se reúna acá para hacer una fiesta que viene en mariachis y hacemos una verbena que es muy, muy buena. Los invitamos a que vengan a probar el auténtico sabor mexicano y una alimentación como si se sintieran en un pedacito de México. Estamos ubicados en el barrio de La Vueles, calle 41A 70138, a una cuadra de Moldón. Estamos abiertos de lunes a jueves, de 12 del día a 10 de la noche. Viernes, sábados y domingos, de 12 del día a 11 de la noche. Abrimos todos los días del año. Hasta aquí nuestro video, esperamos que les haya gustado. Nos vemos en nuestro próximo destino. Chao.